En esta edición de Mundo Cristiano Desde una rendición de cuentas hasta un juicio político, conozca como el presidente Trump afrontó una semana convulsa del lado de la fe. Tras la situación tensa que se vive en El Salvador, la alianza evangélica de este país y el presidente Nayib Bukele hacen un llamado nacional a la oración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con diferentes líderes religiosos para analizar los ataques a las iglesias en Chile. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas. Le invitamos a que se quede para que conozca todas las noticias que afectan a la iglesia en el mundo. Iniciamos. El presidente Donald Trump usó su discurso anual sobre el Estado de la Unión para defender la libertad religiosa y la vida de los no nacidos. El presidente Donald Trump también utilizó su discurso anual sobre el Estado de la Unión para relanzar su campaña 2020, destacando sus logros en el cargo como una economía en auge, el crecimiento del empleo y los acuerdos comerciales. Sin embargo, también adoptó una postura aprobida durante su discurso, pidiendo al Congreso que ponga fin a los abortos tardíos. Pido a los miembros del Congreso que aprueben una legislación que finalmente prohíba el aborto tardío de bebés. También habló sobre la defensa de la libertad religiosa en los Estados Unidos. No derribamos cruces, no prohibimos los símbolos de la fe, no silenciamos a los predicadores y pastores. En Estados Unidos celebramos la fe. Además, Trump se dirigió a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien se encontraba presente en el Congreso. Señor presidente, por favor tome este mensaje, que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad. Otro de los momentos a destacar fue la sorpresa que le hizo Trump a la familia de un militar, agradeciéndole por su sacrificio por la seguridad de los Estados Unidos. Pero Amy, hay una cosa más. Esta noche tenemos una sorpresa muy especial. Estoy encantado de informarle que su esposo ha regresado del despliegue. Él está aquí con nosotros esta noche. Y no pudimos hacerlo esperar más. Mientras el presidente Donald Trump concluía su discurso de 78 minutos sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pareció extraer una copia del discurso mientras estaba detrás de él y lo rompió. La era estadounidense, la epopeya estadounidense, la aventura estadounidense, acaba de comenzar. Nuestro espíritu aún es hoy. El sol sigue saliendo. La gracia de Dios sigue brillando. Y mis conciudadanos, lo mejor está por venir. Gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Esta actitud no es de extrañarse debido a lo convulsa que ha sido la relación entre Pelosi y Trump. Sin embargo, Pelosi fue consultada por CNN si puede continuar trabajando con Trump luego de ese episodio. Y ella indicó que sí. Por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes planean una resolución de desaprobación que condene a Pelosi por el comportamiento final en el discurso del Estado de la Unión de Trump. Estefany Sánchez, Mundo Cristian. Y seguimos en Estados Unidos. El mandatario celebró su absolución hablando en contra de las investigaciones del juicio político. Veamos. Nosotros atravesamos un infierno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió varios aplausos cuando ingresó al salón para dar las declaraciones sobre su absolución. Creo que he hecho algunas cosas malas en mi vida, lo admito. No al propio, pero fueron malas. Pero este es el resultado final. Trump mostró la audiencia reunida a un periódico con el titular Trump absuelto, impreso y negrita en la parte superior. ¿Podemos llevarnos eso a casa, cariño? Voy a enmarcarlo. Es el único buen titular que he tenido en The Washington Post. Luego mencionó a su equipo legal y legisladores republicanos llamándolos un gran equipo de guerreros. Mitch McConnell, hiciste un trabajo fantástico. Pese a que el presidente Trump fue absuelto, no pudo hacerlo de manera unánime, ya que el senador republicano Mitt Romney, representante de Utah, votara para condenarlo por el primer artículo del juicio político. Si tuviera que ignorar la evidencia presentada y hacer caso omiso de lo que creo mi juramento y la Constitución me exige por un fin partidista, temería exponer mi carácter a la reprimenda de la historia y la censura de mi propia conciencia. Fue una votación histórica que no pasó desapercibida para el presidente Trump. Un candidato presidencial fallido, y yo llamo a eso medio voto, porque en realidad votó por nosotros en el otro. Pero tuvimos un candidato presidencial fallido, que es el único voto que perdimos. Y el presidente duplicó sus golpes anteriores en el desayuno nacional de oración. Tenía a Nancy Pelosi sentada a 400 de distancia y dije algunas cosas que mucha gente no hubiera dicho, pero lo dije en serio. Trump llamó a la presidenta de la Cámara de Representantes una persona horrible. Ella puede orar, pero ahora por lo contrario, ni siquiera creo que ore del todo. Pelosi dijo anteriormente que el presidente es acusado por siempre, justificando su decisión de romper su discurso del Estado de la Unión frente a una audiencia de televisión nacional como un acto digno. Rompí la tergiversación de la verdad. Por otra parte, al enterarse de la noticia sobre el resultado del juicio político, varios líderes evangélicos reaccionaron. El evangelista Franklin Graham escribió en su cuenta en Facebook. Finalmente, el Senado tuvo su voto y el presidente Donald J. Trump fue absuelto. No es culpable. Esto ha sido una distracción y una pérdida de tiempo para nuestro país. Hay tantas cosas importantes en las que Washington necesita unirse al presidente para centrarse. Y añadió Marcos 3.25. Y el cantante David Escarpeta publicó. Hace 14 años recibí una carta del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos dándonos a mí y a mi familia un plazo de una semana para devolvernos a Colombia, nuestro país de origen. Hoy, como ciudadano americano, Dios me dio el honor y privilegio de entrar a las oficinas del gobierno y orar por varios importantes funcionarios. Las cosas que Dios hace son increíbles que no se pueden entender. Hoy fue un día profético e histórico ya que justo el día en que varias cosas se estaban definiendo políticamente para nuestro país, Dios nos permite venir y dar palabra y bendecir a nuestros altos gobernantes. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. El Salvador vive unos días tensos luego de un conflicto de poderes entre la Asamblea Legislativa y los ministros de gobierno. Le contamos qué está haciendo la Iglesia al volver de esta pequeña pausa. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta, o desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube Music, también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Gracias Kevin. Soy un vencedor. Conmigo está. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. A menos de 24 horas de ser absuelto de los cargos de destitución que le presentó la Cámara de Representantes, el presidente Trump fue al Desayuno Nacional de Oración para compartir con diferentes líderes cristianos. Su agenda estaba cargada de controversias y un juicio en su contra. Pero eso no le impidió estar al día siguiente reunido con diferentes líderes cristianos celebrando la libertad de orar. La fe nos mantiene libres. La oración nos hace fuertes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la edición 68 del Desayuno Nacional de Oración, donde se dio la oportunidad de celebrar con los presentes su victoria ante el juicio político. Esta mañana nos unimos como una nación bendecida por vivir en libertad y agradecidos de adorar en paz. Todos conocen a mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a una terrible experiencia por algunas personas muy deshonestas y corruptas. A pesar de que su presencia en este evento tiene la clara intención de acercar más la fe a la política, el presidente criticó fuertemente el uso de los discursos prosenitistas para generar simpatía de las personas, refiriéndose a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por decir que ella oraba por el presidente. No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal. Ni me gustan las personas que dicen, oro por ti, cuando sabes que no es así. Y luego recordó su compromiso con una nación libre de persecución religiosa. En Estados Unidos no castigamos la oración, no derribamos cruces, no prohibimos los símbolos de la fe. Para proteger a las comunidades religiosas he tomado medidas históricas para defender la libertad religiosa, incluido el derecho constitucional a orar en las escuelas públicas. El evento es organizado por miembros del Congreso de los Estados Unidos, junto con The Fellowship Foundation, una organización religiosa sin fines de lucro diseñada para reunir líderes políticos, religiosos y empresariales. Más de 3.500 personas fueron invitadas este año, entre ellas funcionarios electos, así como líderes religiosos y políticos de ambos partidos y dignatarios de otros países. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias a todos. Gracias. Tras la movilización masiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto con militares y cientos de manifestantes frente al Congreso, el ambiente político ha estado tenso. Ante esta situación, tanto la Alianza Evangélica como el mismo presidente hicieron un llamado a toda la nación para orar. La Alianza Evangélica de El Salvador hizo un llamado a todo el país para entrar en ayuno y oración. El país definitivamente pasa por momentos difíciles porque hay un hastío, hay un cansancio de lo que es la clase política y de líderes que se olvidan de las necesidades del pueblo. El ambiente político de este país se puso tenso tras la movilización que realizó el presidente Nayib Bukele frente al edificio del Congreso, junto con militares y una multitud de simpatizantes que estaban enojados y con una determinación. De que cuando los funcionarios rompan el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Este movimiento ocurrió luego de que algunos legisladores se negaran a discutir en sesiones extraordinarias el financiamiento de la tercera etapa del Plan de Control Territorial. La fase 3 es la compra de chalecos antibalas para nuestros policías y nuestros soldados, es la compra de visores nocturnos, de cámaras térmicas, de drones, de helicópteros, de patrullas, de cámaras de videovigilancia, del sistema de comunicación, es la compra del equipo que ellos necesitan para darle seguridad a ustedes. Una vez que expuso sus inquietudes a los manifestantes, el presidente les pidió un tiempo para ir a orar en el Congreso. Yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes. ¿Me autorizan? Sí. Dios los bendiga, pueblo salvadoreño. Y así fue. Este presidente de padres musulmanes y autoproclamado creyente oró durante dos minutos. Luego, sin decir nada, se levantó de su asiento para ir afuera a pedir a sus simpatizantes una cosa. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia. Bukele dijo que esperaría una semana antes de tomar acciones, pero sus seguidores no estuvieron de acuerdo. Tratando de apelar a la conciencia, el presidente recordó que Dios es más sabio e insistió que fueran pacientes. Ningún pueblo que ve en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Nos convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Pero los manifestantes no se mostraron complacidos y continuaron reclamando. Entonces, el mandatario los envió a todos a orar a sus casas. Sin importar el credo o la intención con la que el presidente Bukele hizo el llamado a la oración, la alianza evangélica de este país está de acuerdo con interceder por los gobernantes y las decisiones que estos deban tomar. No está de más que todas las iglesias, aún nuestros hermanos alrededor del mundo que se dan cuenta de la situación que pasamos, se unan a nosotros en oración. Porque la promesa está clara. Para que vivamos quieta y reposadamente, tenemos que interceder por todos los que están en eminencia, los que están en autoridad, por cada persona que es tomadora de decisión. Así que, enhorabuena, debemos tomar la decisión de orar, de interceder. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La cantidad de iglesias atacadas en Chile es alarmante. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con líderes cristianos. Le contamos los detalles al volver de la pausa. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Diversión, alegría, y mucha música. Ahora puedes encontrar a Super Libro en Spotify. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo, y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo, desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Más de 60 ataques han sufrido las iglesias cristianas en Chile durante las protestas. Esta situación tiene en alerta a los pastores. Por esta razón, una delegación de líderes religiosos se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en su conocimiento estos graves antecedentes. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó recientemente Chile para conversar con diversos representantes de la sociedad civil y analizar las graves vulneraciones a los derechos fundamentales que han afectado a la población durante las protestas que ya se extienden por más de 120 días. Varios líderes de las organizaciones religiosas, y en especial autoridades de las iglesias evangélicas, denunciaron más de 60 ataques que han sufrido templos y locales de culto cristianos. La reunión de carácter privado contó con la presencia de Joel Hernández, relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del secretario ejecutivo de esta organización, Paulo Abrao. En la ocasión, los representantes religiosos pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antecedentes sobre la violencia que han sufrido lugares de culto en el contexto del estallido social ante la aparente indiferencia del gobierno. Hay una incitación al odio y a la violencia muy fuerte no solamente hacia la comunidad judía, sino a todas las religiones donde muchas personas llaman a quemar los lugares de culto, los lugares donde nosotros practicamos nuestra fe. Nos sentimos amenazados frente a este tipo de cosas porque hemos tenido que modificar, sí, la práctica de nuestro culto en algunos casos para justamente brindarle seguridad a nuestra gente. Sabemos que esto no es un tema que se nos está reduciendo la libertad religiosa, sino que estamos sufriendo una limitación a nuestras libertades de conciencia y de expresión. La quema de iglesias no es novedad en Chile. Se ha querido sacar la fe de la sociedad cuando en el censo se nos sacó del censo, cuando se quemaron la iglesia en Temuco y no hubo un accionar fuerte, un repudio fuerte. Recordamos cómo las mismas autoridades parlamentarias, sobre todo, se han sentido con el derecho de insultarnos incluso directamente por ser evangélicos o por tener una postura moral diferente a la de ellos. Deben resguardar y respetar nuestra libertad de conciencia, sobre todo con consignas cuando dicen, con sus hijos sí nos vamos a meter. Nos vemos violentados. El Instituto Nacional de Derecho Humano es una entidad pública, en este minuto, financiada por todos nosotros. Por lo tanto, ellos también tienen una responsabilidad que nos están cumpliendo y eso fue a lo que yo me dirigí cuando intervino. A nosotros, ellos, como Estado, como representantes del Estado, nos dejan en absoluta orfandad, puesto que no han hecho ninguna declaración pública protegiendo nuestros derechos humanos. El derecho a practicar libremente y sin impedimentos una religión es reconocido por el Pacto de San José y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según un informe de la ONG Comunidad y Justicia, a la fecha 57 templos católicos y 6 lugares de culto evangélicos, además del canal cristiano Gracia TV, han sido víctimas de ataques vandálicos en lo que va del llamado estallido social chileno. Ahora vivir la fe parece que es algo que es como casi peligroso para algunas personas, o sea que hayan tenido que suspenderse muchos actos de culto o interrumpirse y muchas veces por miedo que hayan tenido que blindarse a algunas iglesias. Esto se ha sabido por redes sociales, por los videos que circulan por WhatsApp, por Twitter, fotos, algún que otra noticia en el diario, pero claro, siempre mostrándolo como en menor medida, los informes de Derechos Humanos no han dicho nada sobre esto, entonces el objetivo era como llamar la atención sobre eso y como describir algunos hechos especialmente importantes, mostrar que son hechos no solo graves, sino además de esos reiterados, masivos, frecuentes, algunos incluso con apariencia de planificación también, y que por lo tanto no se trata de casos aislados. Y por eso nuestro informe es una respuesta al hecho de que esto haya pasado en silencio. Las muestras de odio contra la religión no se reducen solamente a quemar y iglesia, sino que además hay expresiones como muy fuertes de insultos, también vemos los grafitis que tienen expresiones muy fuertes en contra de Dios, frases que son al final blasfemias, yo creo que pretenden atacar quizá la cristiandad, porque lo cristiano es una cosa más o menos constitutiva de Occidente y que una comunidad que también está hacia atrás en el pasado, con todos estos valores que hemos recibido, que hemos heredado y todo eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo otra reunión con víctimas de trauma ocular, a raíz de las protestas y enfrentamientos con carabineros en las calles. A un amigo le llegaban las lagrimógenas en la espalda, porque estábamos de espalda, le llegan las lagrimógenas en la mochila, me doy vuelta y empiezan a caer las lagrimógenas, no sé, 10 lagrimógenas, un poco más, a una persona le cae la cabeza, queda un caos total, y voy a encarar a carabineros solo, solo, sin nadie más cerca. Y me digo mismo, no, sabés que estoy muy expuesto porque estaba solo, mejor me voy, y en esa que estoy pensando eso, me llega un disparo en el ojo. Por suerte no tuve estallocular, porque me pilló con el ojo cerrado y no fue tan, tan cerca. Pero sí, me provocó muchas lesiones. El cristalino me lo hizo pedazo, tuve desplendimiento de retina, tuve problemas en la córnea, tuve problemas en el iris, tuve problemas en el lagrimal. Ahora tengo una visión de 0,2, que es como el 20% de visión. O sea, nada, veo luces, sí, pero veo puras manchas. No puedo creer esto en que estamos viviendo. Y que lo que espero el Estado es que se haga justicia, que todos los que están arriba sean presos, porque directamente son decisiones de ellos. Según organismos chilenos de derechos humanos, durante las protestas cerca de 400 personas han perdido la visión total o parcialmente en uno o dos de sus ojos. Yo creo que en primer lugar el Estado tiene que cesar la represión, tiene que dar conformidad a las convenciones internacionales, tiene que actuar en un Estado de Derecho. Nosotros estamos ahora en una masacre con nuestros compañeros y compañeras que se manifiestan. Tiene que dar cumplimiento a lo que se estipula a través de tratados internacionales de derechos humanos, como es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Que en eso estamos al debe. En una situación tan violenta y convulsionada como la que vive Chile actualmente, nos preguntamos, ¿cómo se puede garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas? Desde Santiago de Chile, para Mundo Cristiano, Israel Vilches. Les motivamos a que todos nos pongamos de acuerdo en oración por la Iglesia de Chile, que está pasando este difícil momento. Así es Beatriz, quiere que alguien más vea esta información, usted puede compartir esta edición completa desde nuestro canal de YouTube, además de nuestros reportajes. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias. La próxima semana les traeremos mucha más información. Esto es todo por ahora. Bendiciones. 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 Bendiciones.